Las redes estallan por las declaraciones de Lidia Lozano sobre Isabel Pantoja, menudo cinismo. ¿Rocío Carrasco para qué tuvo hijos? Las redes no parecen estar muy de acuerdo con las declaraciones de Lidia Lozano sobre la ausencia de Isabel Pantoja en la boda de su hija. Hace unas horas, Lidia Lozano se pronunció ante la prensa sobre Isabel Pantoja y su decisión de no asistir a la boda de Isape y Asraf Beno. No me da tristeza. A mí, me parece fatal. Imagino que todo el mundo vendrá para apoyar a esta niña para que tiene a una madre. Para nada, es no tener a una madre. Me parece increíble. Condenó. Pero, al parecer, muchos consideran que los personajes de Telecinco han demostrado cierta hipocresía a la hora de condenar a la cantante. Pero hacer la vista gorda ante el comportamiento de Rocío Carrasco con sus propios hijos. Habría que recordar que hoy es el cumpleaños número 27 de Rocío Flores y, probablemente, su madre tampoco se comunicará con ella para celebrar esta fecha especial. Menudo cinismo y lo de Carrasco no opinan o mejor lo dejamos guardado en un cajón, esto es flipante. ¿Alguien sabe cómo se llama esta violencia que están ejerciendo todos estos junto con la hija a Isabel Pantoja? Ellos son expertos en poner nombre a las violencias. A que Isabel Pantoja no ha vendido a sus hijos por pasta, a que Isabel Pantoja no es Carrasco. ¿Cómo mira el embudo, lo ancho para uno y lo estrecho para otro y Rocío Carrasco? ¿Qué hacemos? Fueron algunos de los comentarios que dejaron los indignados usuarios en las redes sociales.